Música Esta va a ser nuestra receta de hoy Árbol de hojaldre relleno de chocolate Para esta receta necesitaremos Dos masas frescas de hojaldre Unos moldes en forma de estrella Un huevo Y necesitaremos también crema de chocolate De la que vosotros queráis De acuerdo La calentaremos un pelín para que entonces funda mejor Y la podamos extender mejor Y como siempre ya os digo Los ingredientes y cantidades exactas Al final del vídeo Lo primero que vamos a hacer Es pasar nuestra placa de hojaldre A un papel sulfurizado diferente del que traen Para que luego no se nos queme Y ahora empezaremos a poner Nuestra crema de chocolate en el centro Y intentaremos empezar A extenderla con forma de arbolito Según la medida que nosotros Quieramos darle Mirad, ¿Veis? Le hemos dado más o menos la forma Que queremos que tenga nuestro árbol de hojaldre Ahora le pondremos La otra masa de hojaldre Justo encima Intentando de que nos coincida Así Y ahora Con un cuchillo Intentaremos detectar La forma que le hemos dado Y iremos dándole forma al árbol Porque nuestra intención Es hacer con los sobrantes Ya lo veréis Unas pequeñas estrellitas Para luego decorarlo Así nuestros pequeños Cuando llegan a la mesa Aún alucinan más Así que vamos a darle Toda la forma Así Perfecto Y ahora Con estos cachos sobrantes Lo que os decía Utilizamos moldes diferentes Y hacemos diferentes Galletitas de hojaldre De estrella De las más grandes Solamente haremos una Para la punta de arriba Así que ahí va ¿Veis? Ya las tenemos Estas las reservaremos Para ponerlas A la punta de nuestro árbol Reservadas quedan Una vez ya tenemos La forma del árbol Deberemos hacer Desde el centro Hacia afuera Dejándole Como una especie De tronquito Unas tiras De mirad Un centímetro y medio Más o menos Mirad Ya lo tenemos Todo marcado Y ahora no es nada Más sencillo Que mirad Aquí en la base Le vamos a hacer así Como un pequeño triangulito Que nos dará mucho más juego A la hora de enrollar la tira Mirad Simplemente Le damos Dos giros Y aposentamos Y aposentamos la tira Siguiente Uno Dos giros Y aposentamos la tira Bien Una vez ya tenemos Todo el arbolito montado Hemos puesto Una estrella grande arriba Como presidiendo el árbol Y ahora Antes de pintar Podríamos colocar Las estrellas Pero Yo siempre prefiero Primero Dar un poco De brocha A la base Del arbolito Porque ahora Ya sé que Cuando coloquemos Las estrellas Nos iremos Para el horno Que tenemos Precalentado A 180 grados Arriba y abajo Durante 20 minutitos Así que Una vez pintado Colocamos Nuestras estrellitas Donde más nos guste Mirad No me diréis Que no queda chuli Bien Como veis Yo le he añadido Un poquito de azúcar glass A simulación de nieve Pero eso Al gusto Así que Si os ha gustado Espero que lo hagáis Mucho esta navidad Y ya sabéis Suscribiros al canal Y nos vemos En la próxima receta Hasta pronto amigos Nos vemos